Bailaba pisando el rocío, la de y floreciera ante mí Sus ojos tentaban los míos, vestida de cielo, bailaba hasta el fin Sus ojos tentaban los míos, vestida de cielo ante mí En medio del monte la luna pintaba su talle de anís Y en el redondel de su vuelo, besé con anhelos sus labios carmín Y en el redondel de su vuelo, mis labios bebieron su miel Con luces de sede lucero, me clava su nombre en la piel Y voy querido a su encuentro, bailando en el fuego que deja en sus pies Y voy querido a su encuentro, bailando en el fuego hasta arder Por esta zambita que llora, quisiera volverla a encontrar Sentir en mi sangre su aroma, su hechizo de luna, su llama ancestral Sentir en mi sangre su aroma, su hechizo de luna, su llama ancestral Yo soy un árbol herido, sintiendo en mis ramas sus alas de sal Yo soy un árbol herido, sintiendo sus alas de sal Con luces de sede lucero, me clava su nombre en la piel Y voy querido a su encuentro, bailando en el fuego que deja en sus pies Y voy querido a su encuentro, bailando en el fuego hasta arder Y voy querido a su encuentro, bailando en el fuego que deja en sus pies Gracias.